En este video entonces vamos a estudiar el último de los órganos vegetativos que corresponde a raíz. Vamos a ver la anatomía de la raíz en crecimiento primario, tanto en monocotiledonias como en dicotiledonias, la anatomía secundaria y la formación de peridones. Vamos a comenzar recordando algunos tipos de raíces que ya los hemos visto en los temas de exomorfología en la primera parte de esta materia. Veíamos por ejemplo las raíces de anclaje, como en el caso del maíz, que brindan fijación, absorción y almacenamiento. A esta especie, las raíces gemíferas que podían estar presentes en algunas especies, donde a partir de yemas que están en las raíces se producen nuevos vástagos aéreos, y que es muy común encontrarlo en el caso de las malezas, que le dan una característica invasiva a esas especies. Entonces, las raíces aéreas que pueden estar presentes en plantas epífitas, es decir, aquellas que viven sobre otras plantas. También raíces contractiles, cuya apariencia poseen estrías, como arrugada, y que justamente se contraen para llevar las yemas que normalmente están sobre la superficie del suelo, son especies hemicriptófitas, llevarlas un poco más hacia dentro del sustrato para protegerlas. Y también raíces que pueden estar modificadas, acumulando sustancia de reserva, como son los tubérculos radicales y las raíces natiformes. Como vemos, hay distintos tipos de raíces y los consideramos desde el punto de vista del origen, de la función y de las características que poseen. Ahora, lo que vamos a estudiar es la anatomía de una raíz con crecimiento primario, y luego en el video siguiente, con crecimiento secundario, una raíz que puede ser la raíz principal o la raíz lateral o las raíces que forman parte del sistema radical de las monocotiledones. En general, estos tipos de raíces, por ejemplo, están modificadas a anatomía con la presencia de parénquima reservante. Lo mismo puede ocurrir en las raíces contractiles y las raíces aéreas que pueden tener algún tipo de clorenqui. Por lo tanto, nosotros nos vamos a referir a las raíces que no están modificadas. Lo que podemos decir las raíces normales de una planta. También vamos a repasar lo que consideramos las zonas de la raíz, manteniendo este esquema con el cual venimos trabajando, si nos situamos en la zona del cuerpo primario de la planta, la parte de la raíz, en los extremos tendríamos la caliptra, cofia o pilorriza, que es donde está la zona protegiendo al meristema pical, es la zona donde se encuentran las células meristemáticas, protegidas por esa cofia. Luego sigue la zona de alargamiento, donde están las primeras divisiones celulares producto de la división del meristema, de los meristemas. La zona de los pelos absorbentes, que es una zona sumamente importante para el funcionamiento de la raíz. Esos pelos absorbientes, ya habíamos estudiado que pertenecen al tejido epidérmico, y que son los que van a tomar el agua y los nutrientes del suelo, y lo van a conducir vía cilemática a través de todo el resto de la planta, hacia la parte aérea. Y la zona suberificada, que sería la zona más vieja, por así indicarlo, de la raíz, donde ya podemos llegar a encontrar en el epidermis células con mayor capa de suber. Estas zonas de la raíz también pertenecen a la raíz principal, a las raíces laterales, o incluso también si el sistema radical fuera homorriso, a las raíces adventicias. Volvemos entonces a este esquema para ubicarnos en lo que es el cuerpo primario de la planta, como dijimos, son los extremos, donde están en funcionamiento los meristemas primarios, protodermis, meristema fundamental y procambium, y entonces en este cuerpo primario ya estudiamos lo que era, por ejemplo, el corte transversal de tallos con estructura primaria. En este video vamos a hacer lo mismo, pero a nivel de raíz. Un corte transversal de raíz con estructura primaria. Y en el centro queda entonces todo lo que corresponde al cuerpo secundario de la planta con la actividad de los dos meristemas laterales o secundarios, que son el cambio vascular y el felógeno, permitiendo entonces el crecimiento secundario, tanto de tallos como en raíz. Decimos nuevamente que en este video nos vamos a enfocar en lo que es la estructura primaria de raíz, es decir, un corte transversal a este nivel. En el próximo video, que va a ser continuación de este, nos vamos a referir a lo que es el corte transversal de la raíz ya en el cuerpo secundario de la planta. La estructura primaria de la raíz en un corte transversal podemos diferenciar las siguientes partes. La epidermis, la corteza formada por tejido parenquimático, puede haber algún tejido de sostén, pero en general en su mayoría es parenquimático, y la zona del cilindro vascular. Ahora bien, la corteza posee una capa de células que es muy importante y la vamos a estudiar en detalle, que es la última capa si voy hacia la parte interna de la raíz. La última capa de la corteza, que ya limita con el cilindro vascular, y se denomina endodermis. En algunas especies puede haber otra capa de células que está por debajo del epidermis y corresponde a la exodermis. Mientras que el cilindro vascular tiene los tejidos vasculares primarios, silema primario y floema primario, alternando, es decir, no aparece aquí lo que era en tallo, los gases vasculares, sino que hay cordones de tejido vascular alternando cordón de silema, grupo de floema, cordón de silema, grupo de floema, o paquete de floema, cordón de silema, y así sucesivamente. Normalmente, la sucesión de células del silema está en sentido lineal, por eso se lo denomina cordón, mientras que el floema se lo denomina grupo o paquete, porque no sigue esa misma línea que los elementos silemáticos. Ese cilindro vascular también tiene parénquima asociado. ¿Cuál es el parénquima asociado? Es el periciclo, que es esta capa que se encuentra hacia adentro de la endodermis, recordemos que la endodermis era la última capa de la corteza. Por dentro de ese endodermis se encuentra entonces una capa parénquimática que es el periciclo. Ese periciclo, entonces, sería la primera capa del cilindro vascular. Y luego, hacia adentro, tendríamos los tejidos vasculares primarios. El centro de la raíz normalmente está ocupada por elementos silemáticos. Por lo tanto, son muy escasos los ejemplos de raíces que puede quedar algo de médula. Si de pronto se ve algo de médula todavía en el centro, es porque no han terminado de diferenciarse los elementos silemáticos de ese silema primario. Con respecto al epidermis, en raíz, normalmente, es una sola capa de células. Puede ocurrir que haya varias capas en algunas orquídeas, por ejemplo, formando el velamen, que se denomina que es la epidermis pluriestratificada en orquídeas. Y eso tiene que ver con evitar la pérdida de agua a través de las raíces que pueden ser aéreas en un ambiente donde es necesario hacer justamente evitar esa pérdida de agua. Donde es un ambiente donde pueden escasear las precipitaciones. Otra característica importante del epidermis en las raíces que es importante tener en cuenta es la presencia de los pelos absorbentes. Recordemos, lo dijimos en una diapositiva anterior, donde la sola de los pelos absorbentes es sumamente importante para el funcionamiento de la raíz porque es a través de esos pelos absorbentes que se toma el agua y los minerales del sustrato y se lleva hacia el resto de la planta para luego utilizarlos en el proceso de la fotosíntesis. Esta epidermis entonces es la que va a tener esos pelos absorbentes en determinados tramos de esa epidermis y que va a cumplir por lo tanto esa función tan importante de la absorción. En este caso es el corte transversal de una célula de una raíz perdón de papa con estructura primaria. Vemos la epidermis luego la última capa la corteza y el cilindro vascular que lo vamos a estudiar en detalle en las próximas diapositivas. como dijimos anteriormente debajo de la epidermis como parte de la corteza puede existir una capa de células parenquimáticas que se denomina exodermis. Por ejemplo en el caso de la soja está presente en las neuminosas puede estar presente esa exodermis que puede ser una capa de células pueden ser varias pueden tener paredes engrosadas con suberina con lignina y que en definitiva es una capa de protección también que está justo debajo de la epidermis. Por dentro la última capa de la corteza siempre va a estar presente la endodermis. esto es importante tenerlo en cuenta ¿por qué? Porque entonces la exodermis puede o no estar presente pero la endodermis siempre va a estar presente en una estructura primaria de raíz solamente en una estructura primaria de raíz. Esa endodermis la tenemos que estudiar en detalle por algunas características que tiene en relación en relación a la función que va a tener esta raíz. Ese endodermis posee células que tienen un engrosamiento en las paredes radiales longitudinales radiales y en las transversales puede ser en la de arriba y en la de abajo. Ese engrosamiento se denomina banda de Cáspari. Es un engrosamiento de suberina y que va a formar como una barrera alrededor de estas células. Esta es una célula vista en tridimensión. Si vemos en un corte transversal ese endodermis vamos a ver que por ejemplo aparecen las bandas de Cáspari en estas paredes que son las paredes radiales. Si el corte transversal pasó a nivel de la pared transversal de la célula endodérmica puedo también llegar a ver el engrosamiento en la cara transversal. Pero normalmente vemos solamente los engrosamientos de las paredes longitudinales radiales. Es decir los vemos al costadito de cada una de esas células. En este caso vemos un esquema de toda la raíz desde el epidermis con un pelo absorbente toda la parte de la corteza hasta llegar a la última de esas capas de células de la corteza ya en el límite con el periciclo que pertenece al cilindro vascular. En esa última capa de células está la endodermis que está marcada la banda de Cáspari. ¿Cuál es la función que tiene entonces esta banda de Cáspari estos engrosamientos de su verina en las paredes de las células endodérmicas? Es los solutos y el agua que son absorbidos por los pelos absorbentes del epidermis vamos a ver un esquema después entran a la corteza y algunos alguna parte de eso que se ha absorbido agua insolutos va a atravesar toda la corteza de célula a célula recordemos que el parenquima de la corteza tiene células de pared primaria con conexión plasmodesmos entonces a través de esos plasmodesmos va a ir siguiendo todas las capas del parenquima hasta llegar a la endodermis también lo va a hacer mediante los espacios intercelulares de esa corteza también hasta llegar a la endodermis cuando todo lo que viene por la pared y los espacios intercelulares y todo lo que viene mediante citoplasma llega a la endodermis estas engrosamientos de la pared del endodermis funcionan como una barrera como un filtro que obliga a que todo lo que venía por pared tome la misma vía que lo que venía por citoplasma y entonces todos los solutos y todo el agua es obligada a pasar mediante los plasmodesmos ¿por qué? porque ya no pueden seguir atravesando por pared debido a que la pared está engrosada con esta suberina que es impermeable y no permite que el agua y los solutos pasen a través de estas paredes de esta manera vemos como la endodermis actúa entonces como este filtro todo es obligado a pasar vía citoplasma de allí al periciclo y de allí al cileo en el caso de las monocotiledonias la endodermis experimenta cambios más severos en sus paredes que lo que ocurre en una dicotiledonia ¿por qué pasa esto? ya lo vimos en tallo y las monocotiledonias no presentan crecimiento secundario no queda ningún remanente procambial que les permita luego diferenciar un cambio vascular para poder dar un crecimiento secundario lo vimos en tallo y lo mismo va a pasar en raíz por lo tanto las monocotiledonias siempre van a tener raíces con estructura primaria con anatomía primaria por lo tanto en el caso de la endodermis que va a permanecer durante toda la vida de la planta ese permanecer durante toda la vida de la planta le da tiempo para que tenga tres estadios diferentes el primero es el de la banda de caspari al igual que las dicotiledonias pero el segundo es mayor cantidad de sugerina en la cara interna la que da hacia el periciclo y el último estadio es una mayor cantidad de celulosa de deposición de celulosa en todas las paredes de lignina y también puede llegar perdón de sugerina y también puede llegar a lignificarse es decir que en el caso de las monocotiledonias las paredes de la endodermis tienen varias capas que van engrosando esa pared capas de sugerina capas de celulosa capas de lignina que cada vez hacen más gruesa la pared y por lo tanto mayor esa capacidad de ser una barrera para el agua y los nutrientes que son absorbidos desde la epidermis y atraviesan todas las cortes en este caso vemos una foto de maíz con la endodermis bien suverificada y dignificada como la última capa de la corteza en el límite con el periciclo que también es fácilmente distinguible volviendo entonces a lo que es la endodermis se puede observar que frente a los polos de silema normalmente quedan algunas células de la endodermis en las cuales los engrasamientos no son tan severos y de esa manera esas células permiten mayor transporte de agua y nutrientes y es lo que se denomina células de paso y que quedan bien enfrente de los de las células del silema de los miembros de vaso del silema para volcar su contenido fácilmente en ellos en este esquema vemos vemos lo que sería entonces el transporte vía apoplasto y el transporte vía sin plasto en la corteza de la raíz tenemos la epidermis se absorbe mediante los pelos absorbentes y parte del agua de los sustratos va a ser esta vía la vía que está coloreada en celeste que corresponde a la vía apoplasto y parte va a ser la vía sin plasto que es lo que está coloreado de rosado que va a pasar a nivel de citoplasma mediante las conexiones intercelulares que son los plasmodesmos en este caso cuando llega a la endodermis todo lo que venía vía apoplasto es obligado a pasar dentro del citoplasma y de allí mediante plasmodesmos al periciclo y luego a los miembros de vaso del silema notamos que dentro de los miembros de vaso del silema el transporte nuevamente se hace apoplasto por eso está coloreado de celeste porque recordemos que las células conductoras del silema son muertas a la madurez solamente tienen pared pared secundaria con puntuaciones areoladas en las paredes laterales y perforaciones en las paredes terminales por eso es que una vez que son volcadas en los miembros de vaso del silema nuevamente volvemos al transporte vía apoplasto de esta manera la endodermis entonces aquí con sus engrosamientos de la pared regula el paso del agua y de los nutrientes de acuerdo a lo que la planta está necesitando pasamos ahora entonces al cilindro vascular que dijimos que estaba formado por el periciclo y los cordones de silema primario y floema primario cordones de silema y grupos o paquetes de floema primario ahora bien este periciclo que es una capa parenquimática que es el límite externo de este cilindro vascular tiene funciones muy importantes en este caso que es una dicotiledonia ya vamos a ver por qué el periciclo va a originar parte del cambio vascular va a originar el felógeno y va a originar raíces laterales si tenemos en cuenta los grupos de plantas en el caso de las monocotiledonias dijimos que no se va a originar cambio nunca en el tampoco se va a originar felógeno porque no poseen crecimiento secundario justamente porque no tienen diferenciados ambos meristemas laterales por lo tanto estas dos actividades del periciclo solamente van a estar presentes en dicotiledonias y en gimnos pernas mientras que la tercera función es la de originar raíces laterales va a estar presente en todos los grupos de plantas en dicotiledonias en monocotiledonias y en gimnos pernas cómo va a originar el cambium el felógeno o las raíces laterales lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas y en el siguiente video con respecto a los tejidos vasculares nosotros podemos distinguir una raíz si corresponde a una dicotiledonia o a una monocotiledonia de acuerdo a la cantidad de polos de silema que podemos ver en el cilindro vascular por ejemplo tenemos una foto del cilindro vascular de la raíz primaria del remolacha donde vemos un polo de silema dos polos de silema por lo tanto esta es una raíz diarca porque tiene dos polos de silema por supuesto que también va a tener dos grupos de floema primario porque siempre está la misma cantidad de polos silemáticos que de grupos de floema pero lo que se tiene en cuenta que es fácilmente distinguible son los polos silemáticos para poder identificar una raíz y clasificarla como diarca o diarca como en este caso de arveja y tenemos tres polos cinemáticos o por ejemplo tetrarca como en el caso de papa que tenemos cuatro polos cinemáticos ahora bien si las raíces son diarcas triarcas tetrarcas o hasta ocho polos corresponden a una planta a una especie dicotiledonia mientras que en monocotiledonia tenemos entre ocho diez o hasta cien polos en el caso por ejemplo de una palmera que es una monocotiledonia arbórea podemos decirlo así en este caso vemos la foto del corte transversal de la raíz de maíz si nosotros contamos estos vasos cinemáticos nos vamos a equivocar porque esta raíz tiene que seguir creciendo y tiene que seguir diferenciando más vasos cinemáticos en el centro por lo tanto lo que debemos contar son los vasos pequeños uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez es decir más de diez polos cinemáticos por lo tanto voy a decir que esta raíz es poliarca lo mismo ocurre con esta que corresponde a otra gramínea un poco más grande entonces tenemos uno dos tres cuatro cinco seis y si cuento los más chiquitos hay más polos cinemáticos esto raíces poliarcas entonces son típicas de monocotiledonias ya sean gramíneas o monocotiledonias no gramíneas vuelvo a repetir para que ya vayamos teniéndolo en cuenta estas raíces son cortes transversales bien cerquita del ápice en estas cicotiledonias si corto más alejado del ápice que lo que vamos a ver en el próximo video ya vamos a tener otra estructura que no es esta no es una estructura primaria sino una estructura secundaria mientras que en una monocotiledonia yo puedo cortar bien cerquita del ápice voy a tener este tipo de raíz y voy a cortar más alejado del ápice voy a seguir teniendo la misma estructura de raíz con mayor cantidad de polos cinemáticos mayor cantidad de corteza mayor cantidad de grupos de floema pero manteniendo siempre la misma estructura no va a variar esta estructura en raíces a lo largo de toda la vida de la planta con respecto a lo que ya habíamos visto en tallo ahora vamos a ver en raíz cómo es la presencia donde está ubicado el silema esto es un corte un esquema de corte transversal de una raíz primaria tenemos el parénchima de la corteza la endodermis formando la corteza el periciclo con el problema primario y el silema primario formando el cilindro vascular y la epidermis ahora si nos situamos en la ubicación del silema primario decimos que el protoxilema se encuentra hacia afuera recordemos que en el tallo era al revés decíamos que el silema era en darco bueno en raíz vamos a decir que el silema es exarco es decir el protoxilema se encuentra hacia el exterior de la raíz y el metoxilema se encuentra en el centro de la raíz por eso es que veo esta disposición en los polos donde los vasitos más chiquitos van hacia afuera y los vasos de mayor diámetro van hacia el centro de esa raíz por lo tanto la diferenciación es centrípeta viene desde afuera hacia el centro protoxilema exarco diferenciación centrípeta esto es exactamente lo contrario a lo que ocurría en tallo y por lo tanto es lo que me permite si estoy en dudas diferenciar un tallo primario de una raíz con crecimiento primario otra de las diferencias podemos ir adelantándonos es que en el tallo había una médula en el centro una médula parenquimática en este caso en raíz hay presencia normalmente de lo que es el silema específicamente el metaxilema en el centro de la raíz está todo ocupado por miembros de vaso vamos a ver entonces ahora volvemos a esta foto de raíz de papa en corte transversal bien cerquita de lápice es una estructura primaria ya habíamos visto el epidermis la corteza y ahora vamos a marcar la endodermis que si tenemos en cuenta la fotografía que habíamos visto para maíz en este caso las bandas de casparis no son tan notorias a veces se notan más en las paredes radiales pero es normal que la endodermis en dicotiledonias se vea con un aspecto más parenquimático y no tan notable el englosamiento en sus paredes por dentro de la endodermis el periciclo y por dentro del periciclo formando parte también del cilindro vascular el silema primario dispuesto en cordones y el floema primario alternando con los cordones silemáticos esto es muy importante de tenerlo en cuenta en raíz primaria entonces alterna el tejido vascular cordones o polos de silema con grupos de floema a diferencia de lo que vimos en tallo aquí no hay haces vasculares hay alternancia del tejido vascular vamos entonces a diferenciar rápidamente a grandes rasgos una raíz con estructura primaria del tallo con estructura primaria que lo vimos en videos anteriores lo primero entonces distinguir esto que decíamos recién en raíz hay cordones silemáticos y grupos floemáticos que van alternando en tallo teníamos la presencia de haces vasculares colaterales o bicolaterales y en el caso de una eustela eran abiertos debido a que quedaba un remanente procambial que luego iba a dar formación al cambio vascular otra de las diferencias es el silema la ubicación y la diferenciación del silema primario el tallo perdón vamos primero a raíz entonces el silema digo que es exarco porque el protoxilema se encuentra hacia afuera el metaxilema se encuentra en el centro la diferenciación es centrípeta mientras que en el tallo el protoxilema se encontraba juntito a la médula el metaxilema hacia afuera dando hacia lo que es corteza por lo tanto la diferenciación era centrífuga y la tercera característica o diferenciación es que en raíz primaria siempre va a estar presente la endodermis y el periciclo mientras que en tallo raramente podemos llegar a encontrar endodermis y periciclo prácticamente podemos considerar que están ausentes con esto entonces tendríamos todo lo que corresponde a la primera parte del crecimiento de la anatomía de una raíz que corresponde a la anatomía de una raíz cerquita del ápice de la planta sería una anatomía de raíz primaria en el próximo video vamos a llevar esta raíz primaria a un crecimiento secundario de la planta de la planta de la planta Gracias.